Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la presencia del conjunto de los miembros del observatorio y su trabajo en estos años. Desde el grupo Podemos, compartir la necesidad de lo que ha definido el presidente como completar la institucionalización del observatorio o la reglamentación institucional del observatorio. Nos resulta complejo comprender por qué no hemos sido capaces, y creo que esto, igual que cuando el Gobierno se equivoca su obligación del Parlamento decírselo, cuando el Parlamento no está a la altura creo que su obligación colectiva es reconocérnoslo. Para nosotros es incomprensible por qué esta comisión acuerda y, por tanto, parte del consenso político de resolver estas cuestiones por dos veces seguidas y, a día de hoy, no ha avanzado en esta materia. Creo que, colectivamente, y nosotros nos ponemos al frente de esa autocrítica, nos tenemos que tomar en serio esta cuestión. El año que viene cumple el mandato del primer observatorio y creo que, al menos, es nuestro compromiso de que antes de que eso suceda las cuestiones evidenciadas como imprescindibles de resolver sean resueltas. Porque, además, creo que hay cuestiones que no deberían ser tan complejas. Si es una institución que depende de las Cortes Generales, no pueden no seguir teniendo una acreditación como tal y una protección como tal en sus actividades, porque lo tiene el resto de las personas vinculadas a la Cámara por elección, por designación o por contratación. Y, por tanto, creo que urge que nos pongamos colectivamente a resolverlo. Y la única cosa que creo que hay que, en ese aspecto de la institucionalidad del observatorio, pedirle a su presidente, que quizá también es responsabilidad nuestra no haberlo concretado, es esa visita pendiente a la sede que dejamos en la comparecencia del año anterior. A lo mejor es al presidente de la comisión al que hay que regañar. Bien, en esta primera comparecencia, como luego tendremos oportunidad de trabajar el dictamen, donde iremos más en detalle a los posicionamientos y a las conclusiones de este trabajo, lo que querría hacerle es fundamentalmente preguntas, aunque sí que al final daré la opinión de este grupo sobre la parte del informe relativa al monográfico de las remuneraciones. En primer lugar, querría hacerle algunas preguntas breves sobre cuestiones relativas al dictamen del año anterior. Ha comentado algunas, que nos agrada que se hayan avanzado y cumplido, nos agrada ver que muchas de las peticiones que recogía el informe en cuanto a mejora de la presentación de datos, detalle, etc., se han avanzado y se lo agradecemos al observatorio, que en lo que le corresponde parece que es el único que cumple los dictámenes que aprobamos. Y ha hecho una mención en relación con la presencia del observatorio en los centros docentes, pero no me ha quedado claro, yo entendía que las conclusiones de las recomendaciones lo que planteaban es que el observatorio tuviese una presencia permanente para garantizar el conocimiento de las nuevas incorporaciones de personal de las Fuerzas Armadas de la herramienta que para ellos es el observatorio. Me da la sensación de que han avanzado en relación con visitas puntuales, pero no con esta cuestión de discutir con el ministerio si tiene sentido, que creemos que sí, que haya esa presencia permanente. Creo que hay varias cuestiones que se plantean en el dictamen del año anterior, que dependen de conversaciones con el ministerio o de saber si el ministerio tiene alguna voluntad o si el observatorio ha tenido alguna conversación para evaluar la voluntad del ministerio en esa señal, o sea, en esos temas, y querría preguntarle si eso ha sucedido. Con temas como buena parte de las dificultades en los ámbitos de conciliación que se señalaban en las condiciones de vida y que en algunas de las entrevistas que se señalan en este informe también vuelven a aparecer, si ha habido algún tipo de relación, reunión, trabajo, compromiso o lo que sea por parte del ministerio para resolverlo. Muy especialmente algo que a nosotros nos preocupó mucho del informe del año anterior, que es una situación de las instalaciones muy deterioradas, muy envejecidas, sin planes de reforma ni de mantenimiento y que, por tanto, apuntaban a que iban a seguir en esa línea. Y se planteaba en el dictamen la necesidad de que el ministerio evaluara de manera objetiva los costes previsibles para un plan progresivo de inversiones en reforma y mantenimiento. Y querría saber si eso se ha avanzado de alguna manera. Vuelven a mencionar en este informe la ausencia de un modelo uniforme en cuanto a las iniciativas y quejas entre los diferentes ejércitos para garantizar que esa ley donde se regula el procedimiento de queja e iniciativas tenga un sentido de mejora de las condiciones de vida, si eso se ha avanzado de alguna manera. Y también tiene relación con el monográfico de este año y que, por la retaíla que recogen los anexos del informe de este año, parece que no se ha avanzado, que es la ausencia… Se reclamaba en el dictamen la simplificación de la normativa laboral. Por la retaíla de normativas aprobadas y decretos que se recogen en el anexo, las sensaciones que más que simplificar se han recomplejizado aún más. Y creo que es una locura que ningún miembro de las Fuerzas Armadas termine de entender cómo se relaciona con su empleador, porque tiene que leer 15 normas, probablemente contradictorias entre sí. Eso en relación con el informe del año anterior. En relación con el de este año, en las páginas 17 y 52 se hace referencia a cuestiones relativas a la ausencia de medios de las asociaciones profesionales, de asociaciones de profesionales de las Fuerzas Armadas. Y querría preguntarle si esta identificación de ausencia de medios es porque ha habido gente en las visitas que se lo ha dicho, que forma parte de esas asociaciones, o si han tenido reuniones formales con las asociaciones de los profesionales. Y si han tenido reuniones formales, querría preguntarles qué conclusiones obtiene el observatorio de esas reuniones y si se ha valorado en algún momento por parte del observatorio trabajar un bonográfico en relación con la implementación de la ley de derechos y deberes que lleva ya unos añitos en funcionamiento y que quizá no es una mala idea ver hasta dónde se ha puesto en práctica el desarrollo de esos derechos de asociación de los militares. En las páginas 17 y 58 hace una propuesta de reducción de plazos para resolución de las quejas y no sé si se refiere a todas en general o a algunas de la especial complejidad y cómo definir eso. Hemos visto que hay bastante más detalles sobre los datos de los tribunales militares, cuestión que es de agradecer y vuelve a llamarnos la atención el porcentaje de absoluciones en casos de abusos de autoridad y similares. Y por tanto querríamos insistir, aunque el informe dice que está casi terminado y que va a venir pronto, cuando es ese pronto del informe de acoso que también lleva pendiente dos años y que creemos que es crucial para las condiciones de vida de las militares. Hacen muchas menciones en relación al modelo de enseñanza de tropa y marinería. Como ha dicho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, se está trabajando en la subcomisión y yo creo que no va a ser fácil resolver esta cuestión porque quizá no nos estamos ni poniendo de acuerdo en algunos elementos del diagnóstico y aportan datos en este informe que creo que son interesantes y que querría profundizar en alguna cuestión. Alude a que de acuerdo a la ley se debería orientar desde el inicio de la entrada en el ejército de este personal a la obtención de un título de técnico de formación de grado medio para que le permitiese bien la promoción dentro del ejército, bien la incorporación a la vida laboral. Me gustaría que se extendiera algo sobre estas consideraciones. Pues estamos trabajando en esta comisión y desde luego desde este grupo a veces tenemos la consideración de que no se ha cumplido por parte de la administración la ley y que por tanto la resolución de los errores anteriores y de cómo reformularlo para el futuro no pueden obviar que no se ha dado cumplimiento a los compromisos de formación, de orientación y de capacitación para la salida de estos profesionales. En el mismo sentido, con las convalidaciones de títulos, el trabajo que hemos recibido en la subcomisión ciertamente ha sido pobre en cuanto a lo que se nos ha comunicado de los niveles de trabajo de entre ministerios para garantizar esa convalidación. Me gustaría saber si tienen más información en cuanto a la posibilidad y potencialidad porque lo que se nos ha transmitido a nosotros es como un bloqueo muy preocupante. También en este mismo tema reflejan que la ley 39.2007 de carrera militar mejora la promoción del personal con respecto a la ley del 99 porque posibilita un acceso directo a la formación de oficiales sin el tránsito a las suboficiales y el cambio de cuerpo para la promoción. Pero también afirma que en ese proceso de sistema de adaptación se han modificado requisitos y condiciones de los procesos de evaluación que no se dan tiempos de transición y que se modifican de manera permanente y casi, diríamos, aleatoria. Le querría preguntar si tienen realmente en el observatorio esta percepción de que hay una modificación de los criterios de evaluación para la promoción de forma no previsible, desordenada y que podría ser arbitraria. Y lo pregunto no solo por lo que le afecta a la cuestión de tropa y maninería sino porque en realidad los cambios constantes en los criterios de evaluación para la promoción creo que desincentivan la motivación de nuestros militares y que sería muy preocupante si esto sucede así, si no hay una claridad que la hay en cualquier empresa y en cualquier puesto de trabajo de la administración pública de cuáles son los criterios de promoción. No tendría mucho sentido que yo me dedicara dos años a estudiar algo para promocionar y que dos años después ese algo ya no se contara porque alguien ha cambiado una ley sin previa de eso. Me sorprenden también los datos, que igual no los he interpretado yo bien. En la página 78 hay un cuadro en el que se refleja la relación entre plazas de reserva y accesos reales del personal de tropa y maninería en los cuerpos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En el caso de la Guardia Civil desde 2013 en Policía Nacional no hay reserva hasta 2015 y 2016. En el caso de la Guardia Civil la relación entre reserva y acceso se mueve entre el 78 y el 107% de las plazas reservadas en relación con las plazas que finalmente acceden a este personal de tropa y marinería mientras que en la Policía Nacional el porcentaje de ingreso se mueve entre el 4 y el 8% de las plazas reservadas. Si este dato es cierto yo creo que deberíamos conocer qué está pasando para que los procesos de reserva y entrada en la Guardia Civil tengan éxito y los de Policía Nacional sean bastante poco exitosos. Otro dato que este sí que me ha llamado mucho la atención hay un gráfico en la página 108 donde se reflejan los datos de la relación entre oficiales y suboficiales con respecto a los efectivos de tropa y marinería y los costes de ambos. Se refleja que hay 44.474 oficiales y suboficiales con un coste de un millón 700 y pico mil frente a 77.713 efectivos de tropa y marinería con un coste de un millón 500 mil. Si este dato es cierto y no lo he mirado yo mal o no he estado mal entendido tendríamos 1,4 soldados por cada mando militar. A mí me parece mucho mando para poca tropa y esto también si está pasando igual hay que pensar una visión más global del modelo de personal del ejército y no solo de tropa y marinería. Esto en cuanto a las dudas y en cuanto al monográfico de las retribuciones la verdad ya en el anterior informe del Observatorio de la Vida Militar a este grupo que somos nuevos en estos avatares nos produjo cierto sonrojo la lectura sistemática de los datos en cuanto a las condiciones de vida de las instalaciones de nuestras Fuerzas Armadas especialmente en un momento en el que el Gobierno habla y presume y apoya palabras de mucho énfasis en el valor de las Fuerzas Armadas pero que les permiten de acuerdo a lo que conocimos el año anterior que se duchen con agua fría que duerman en habitaciones con humedades que no tengan donde practicar ejercicio que no puedan conciliar la vida personal y laboral cuando ya en este año los datos que vemos de las retribuciones son absolutamente dispares no solo con la Administración Pública del Estado sino con los cuerpos y fuerzas de seguridad partiendo incluso del hecho de que el Ministerio de Hacienda se niegue a facilitar datos y sea opaco en datos de dinero público nos produce sonrojo directamente la fotografía que hace el Observatorio de la Vida Militar es de un ejército que no motiva el esfuerzo que no motiva la formación porque no están claros ni los requisitos de promoción y porque se pierde capacidad adquisitiva cuando se promociona cuando ya la capacidad adquisitiva es justita por no decir precaria sonroja que haga dos años que se deberían haber equiparado las condiciones de retribuciones con las Administraciones Públicas y que no se haya avanzado absolutamente nada en esta materia y que ni siquiera se den los datos para poder evaluar dónde hay mayores diferenciaciones o menos diferenciaciones y dónde es más urgente la intervención sonroja que buena parte de los complementos sean arbitrarios y que su monte ni siquiera dé para que los cobre la total de la unidad sino que se reparten seis meses los cobran unos y seis meses los cobran otros sonroja termino ya sonroja muchísimo lo que acaba de explicar de cómo el coste de una subvención acaba siendo una inspección de Hacienda que le genera más problemas a la tropa que ayudas para la vivienda pero ya lo que termina absolutamente de sonrojar y roza la indignación es seguir escuchando al presidente del gobierno garantizar que va a equiparar los salarios de la Guardia Civil la Policía Nacional con los Mossos de Escuadra ahora en mitad de una campaña cuando no se habla ni se piensa ni se tienen soluciones para las retribuciones de nuestras Fuerzas Armadas creo que hoy toca reconocer que este gobierno ha dejado de pensar en el país y en sus estrategias a largo plazo es un gobierno cortoplacista que tiene a buena parte de nuestras Fuerzas Armadas en condiciones absolutamente lamentables y quiero agradecer al Observatorio de la Vida Militar que lo refleje con esta rigurosidad y querría que avanzáramos más para la reglamentación y el trabajo con el Observatorio a fin de reconocer el trabajo que hacen para exigir al Ministerio que modifique las condiciones en las que están viviendo nuestras Fuerzas Armadas gracias